En la descripción verás un enlace para descargar los planos completos, totalmente gratis. Igualmente verás un enlace con toda la documentación técnica del proyecto. Pasemos al ensamblaje de las piezas. Comenzamos por la base principal. Para este conjunto usamos tu volar de pulgada y media. Así como también pletina de 3.16. ¡Suscríbete al canal! Las correderas deben tener un ajuste deslizante. ¡Suscríbete al canal! Para labores de mantenimiento, transporte, entre otros, algunas partes son desarmables mediante reuniones atornilladas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! La función de estas pletinas guía es la de soportar y hacer de tope para la barra roscada y el resorte. Pasamos a la corredera de base móvil. ¡Suscríbete! 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 Mecanismo principal del taladro. Es el encargado de generar el movimiento vertical para el taladro. ¡Suscríbete! Este tubo servirá de abrazadera para sujetar el taladro. ¡Suscríbete! 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 a la palanca le hacemos un ligero doblez para evitar que interfiera con el taladro y ah 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 Continuamos con la base móvil de la cual ya tenemos la corredera Y ya tenemos la corredera Para esta plancha utilizamos lámina de 5 milímetros y realizamos las perforaciones necesarias para alojar una prensa de taladro pequeña En caso de que no cuentes con una broca gruesa o una sierra copa no pierdas detalle de este interesante método para hacer una perforación grande ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece? Si te gusta el video dale a la mano y no lo olvides en la descripción te dejamos un enlace con los planos completos así como también un enlace para que veas la documentación técnica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Posteriormente aplicamos fondo y pintura a las partes del equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasamos al ensamblaje final. Pasamos al ensambla. Pasamos al ensambla. Para este equipo, donde las vibraciones no son un factor crítico, utilizamos doble tuerca para las articulaciones, garantizando un solo grado de libertad en las mismas. Pasamos al ensambla. Pasamos al ensambla. Pasamos al ensambla. Realicemos ahora algunas pruebas en el equipo terminado. Realicemos ahora algunas pruebas. 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 Realicemos ahora algunas pruebas.